Aquí en los Estados Unidos, ante el retraso de la Casa Blanca para impulsar una ley para el control de las armas, Nueva York aprobó una de las más duras de la nación. La ley prohíbe poseer armas de asalto, limita la cantidad de municiones y contempla nuevas medidas para mantener las armas fuera de las manos de los enfermos mentales. Y ahora sabemos quién fue el principal protagonista de la red de tráfico de drogas que inundó de marihuana a la ciudad de Nueva York. Las autoridades confirmaron que fue el Chapo Guzmán el mayor surtidor de la hierba a la mafia canadiense. Este grupo utilizaba a una banda de motociclistas para repartir la droga en la Gran Manzana. Por primera vez Coca-Cola dice la verdad sobre la cantidad de calorías en sus bebidas. Tras fuertes presiones y críticas del gobierno, la empresa líder de refrescos azucarados inició una campaña contra la obesidad. Además, se anunció que cada envase llevará claramente la cantidad de calorías que contiene. Algunos estados como Nueva York, por ejemplo, están buscando prohibir la venta de estas bebidas en escuelas y lugares públicos.